Y ya estamos en cuenta regresiva, quedan tan solo un día para el gran debate presidencial entre el presidente Joe Biden y el expresidente Donald Trump. Ambos se preparan para verse cara a cara de nuevo. Esto será una prueba de resistencia física y mental para los dos. Todo esto mientras en los tribunales de Nueva York y Florida se toman decisiones importantes sobre los casos legales que enfrenta el exmandatario. Vamos con Edwin Pity, quien nos trae más información. Muy buenos días, Edwin. Adelante, te escuchamos. ¿Qué tal? Muy buenos días. En efecto, ya estamos a un solo día de ese primer debate presidencial entre Donald Trump y el actual presidente Joe Biden. Y por supuesto que los preparativos continúan. En el caso de Biden, él sigue en la residencia presidencial en Camp David, acompañado de más de una docena de asesores, teniendo ensayos en 90 minutos donde su abogado personal, Bob Bauer, está actuando como el expresidente Donald Trump. En el caso del exmandatario, él sigue teniendo reuniones con miembros del Partido Republicano, al igual que con sus asesores y también dando muchas entrevistas a los medios de comunicación. Escuchemos. Aquí, por supuesto, en la Voz de la Mañana, hemos tenido la oportunidad de compartir varias de las nuevas reglas de ese debate que marcarán la diferencia y que buscan evitar momentos de mucha tensión como los vividos en el debate entre Biden y Donald Trump en el año 2020. En el caso, por ejemplo, que se van a apagar los micrófonos para evitar tantas interrupciones. Pero en este caso, ya la campaña de Trump asegura que el exmandatario se va a poder defender de una mejor forma. Esto luego de que el juez en Nueva York, Juan Merchan, levantara parcialmente la orden mordaza que enfrenta Trump, en el caso por el pago de sobornos a la actriz Stormy Daniels. Por supuesto que, en medio de todo esto, también la campaña de Trump insiste en que a Biden deba hacérsele una prueba de drogas antes del momento del debate, algo que, por supuesto, los demócratas han refutado grandemente. Aquí lo que han dicho ambas campañas. Sería lo justo, sino porque además la opinión pública tiene derecho a saber en qué condiciones está. Eso no tiene sentido. Nosotros no vamos a caer en un juego en el que Trump está tratando de desviar la atención. Ya todo está preparado y la persona que gana este debate tendrá una leve ventaja. Y esa ventaja es muy importante, tomando en cuenta que la mayoría de los sondeos a nivel nacional tienen empatados a ambos candidatos en un 46%. Estamos atravesando momentos y meses cruciales para el futuro de esta nación. Edwin, el fiscal especial Jack Smith también estaría refutando palabras de Donald Trump y sus abogados. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Sí, lo que está pasando en las últimas horas es que el fiscal especial Jack Smith está refutando las palabras del exmandatario que está acusando a agentes del FBI de, de alguna forma, manipular las cajas que fueron decomisadas de su propiedad de Mar-a-Lago y que resultaron en que se le acusara a Trump de mal manejo de documentación clasificada. Por su lado, los fiscales están refutando esas palabras de Trump y sus abogados diciendo que por la manera en que esas cajas fueron, primero que todo, empacadas y almacenadas, era imposible que al momento de llevárselas el contenido a su interior no se moviera. Soy Edwin Pity, estamos reportando desde las afueras de la Corte Suprema de Justicia. Vuelvo con ustedes al estudio con más de La Voz de la Mañana. Muchísimas gracias, estaremos dándole seguimiento a todo lo que ocurre, sobre todo en las próximas 24 horas. Gracias Edwin. Y los investigadores federales publican su informe final sobre ese accidente de tren que derramó sustancias tóxicas en East Palestine, en Ohio. Los expertos son bastante críticos con los fallos de la compañía Norfolk Southern antes y después del accidente, pero escuchen lo que nos cuenta Lorraine Cázares desde la sala de redacción. Lorraine, muy buenos días para ti. Adelante. Muy buenos días Carolina, en el reporte los investigadores revelan una larga lista de fallas, desde problemas de mantenimiento mecánicos y operativos y también conducta inapropiada. Encontraron que había sensores que no estaban funcionando, por eso cuando una de las ruedas se incendió, los conductores no se percataron de la situación, sino hasta 20 millas más tarde, cuando ya era muy tarde, más de 30 carriles se vieron afectados. Otra falla es que Norfolk tardó más de una hora para notificarle a los bomberos sobre los químicos a bordo, exponiéndolos al peligro. Aumentó ese peligro a toda la comunidad, autorizando que los vagones afectados fueran quemados, liberando toda esa contaminación en el ambiente. La Junta Nacional de Seguridad de Transporte también acusa a la ferroviaria Norfolk Southern de ocultar las razones por el descarrilamiento, negándose a entregar los documentos necesarios para esa investigación. Y además, empleados de la empresa intentaron amenazar a los agentes federales para que abandonaran la investigación. Vamos a escuchar. El descarrilamiento sucedió en febrero de 2023 y totalmente desajustó la vida de cientos de residentes que de la noche a la mañana tuvieron que desalojar sus hogares, muchos con síntomas severos por los gases tóxicos. La tierra y los riachuelos en toda el área quedaron contaminados y como consecuencia sus propiedades perdieron el valor. Vamos a escuchar lo que dicen algunos residentes. We had asked for the truth over and over and over again. And it's a slap in the face. They lied to us. And even some of our own that we thought were fighting for us lied to us. We all kind of knew, but we were like, oh, no, maybe we're wrong. And we weren't. So it's devastating. These are real people that are here. And this is a real community that was, you know, just turned upside down and has had to endure a catastrophe that nobody should have to go through. En un comunicado, Norfolk reaccionó al reporte diciendo que aprecia y respeta el resultado de la investigación, resaltando que están haciendo cambios para mejorar su sistema. Este año, en abril, acordaron pagar 600 millones de dólares en compensación. Con esa información, regreso al estudio. Ustedes seguramente se acuerdan la desesperación de la gente, que no podían tomar agua, tenían que irse de su casa y no sabían para dónde ir. Lorraine, muchísimas gracias. Qué historia tan fuerte. Ojalá que se haga justicia y también fuerza para esa familia que en paz descanse esa niña. Cambiando de tema, esta semana, como ustedes saben, en bastante actividad en las cortes y en dos de los casos legales en contra del expresidente Donald Trump. Por un lado, se levanta parcialmente esa orden mordaza de silencio. En el caso de los pagos a la actriz porno Stormy Daniels. Y por otro, termina el tercer y último día de audiencias en el caso de documentos clasificados en Florida, con un final bastante acalorado. Y todo esto justo cuando falta solamente un día para ese debate presidencial. Y para conversar del tema, nos acompaña a esta hora el abogado criminalista y exfiscal, el señor Robert Ozuna. Como siempre, bienvenido a La Voz de la Mañana. Usted, ¿cómo está? Yo bien. ¿Cómo está usted? Muy bien. Le pregunto lo siguiente. Arranquemos por el juez Juan Merchan, que dice que las circunstancias ahora han cambiado y asegura que la parte del juicio terminó cuando se dictó ese veredicto. Ahora levanta parte de esa orden mordaza. Él se está preparando para dictar la sentencia. ¿Cómo ve usted que ahora levante esa orden mordaza? Pues ya tiene sentido porque ya que está condenado el acusado, ya hay menos, ya no pueden intimidar testigos. Los testigos ya han testiguado. El juez ya tiene que ir siendo esa orden más con menos restricciones. Eso tiene sentido. Sin embargo, parte de esa orden mordaza todavía queda efectiva. Dice que el expresidente Donald Trump no puede hablar mal ni del juez, ni de los fiscales, ni tampoco del jurado. ¿Qué pasa si en las próximas horas el expresidente Donald Trump durante el debate incluso decide decir algo que pueda caerle mal, que pueda ser dañino en los ojos del juez Juan Merchan? ¿Qué podría pasar? Pues cada cosa que un acusado hace entre la fecha que lo condena y la fecha de la sentencia es algo que el juez puede considerar en dando la sentencia. Es un periodo de tiempo muy peligroso para cualquier persona condenada de un crimen. Eso, si él va a estar violando esa orden mordaza, el juez lo puede considerar en la sentencia y meterlo preso en la sentencia. También el día de hoy estamos esperando, ya hemos estado esperando hace varios días, esa decisión de parte de la Corte Suprema acerca de la inmunidad presidencial. ¿Cree usted que esto podría darse a conocer el día de hoy, justamente cuando estamos a vísperas de ese debate presidencial? Es decir, ¿esas decisiones ya están tomadas o están a punto de tomarse? Pues la Corte Suprema, el periodo que trabajan termina ya la próxima semana. Yo creo que esa decisión ya está hecha. Estuviera sorprendido si entre los nueve jueces no han llegado a una conclusión hasta ahora, pero nunca se sabe. Ellos tienen derecho a trabajar en secreto y algunos nunca saben lo que están haciendo ellos hasta que anuncian su decisión. Ahora, hablemos también del caso de los documentos clasificados, donde el fiscal Jack Smith está acusando a los abogados del expresidente de básicamente secuestrar las audiencias al plantear cuestiones que no tienen nada que ver con el caso. ¿Qué dijo la defensa durante la audiencia y cómo ve usted todo lo que está pasando con este caso en Florida? Pues yo creo que el fiscal Jack Smith, está llegando un momento que muchos fiscales llegan. Los fiscales en este país están acostumbrados que no tienen que ser nada, pero estar en la corte y el juez le va a hacer el trabajo. Por ejemplo, el juez Marchand estaba muy al lado de los fiscales, los cuales están acostumbrados. Y aquí esta jueza no le está dando todos los favores a los fiscales y están estorbados ellos. La jueza ha sido, en mi opinión, muy justo a ambos lados y lo tiene que escuchar. Es un caso histórico. ¿Qué documento pueden tener un expresidente y a qué momento llega a ser un crimen un expresidente? Es algo que va a afectar la presidencia y todos los presidentes en el futuro de este país. Sobre el hecho que el fiscal Jack Smith se está enojando, no entiende por qué. Tiene que ser su trabajo y para desquejarse. Bueno, pues abogado Robert Ozuna, abogado criminalista, exfiscal, qué bueno que se conectó con la voz de la mañana. Seguimos pendientes, especialmente a todo lo que pase con la Corte Suprema. Muchísimas gracias. Gracias y te paso buen día. Igualmente.